Me las dices El saber que ya te has ido El saber que te he perdido Mirarte en otros brazos Y me duele ver que te has enamorado De otro hombre y a mí me hayas olvidado Entre cantinas y unas copas me refugio Los recuerdos me persiguen en segundos No supe amarte, mucho menos valorarte Nunca supe lo que tuve hasta que lo vi perdido Y me duele, tengo el alma hecha a pedazo Lo merezco que un imbécil fracasado Me arrepiento por no haberla valorado Ay amor Y me duele, tengo el alma hecha a pedazo Lo merezco que un imbécil fracasado Me arrepiento por no haberla valorado Me arrepiento por no haberla valorado Me arrepiento por no haberla Por no haberla valorado